Buenas, mi nombre es Mariana Jiménez, tengo 24 años, soy ingeniera en producción industrial y actualmente trabajo como project manager para IBM. Yo encontré a Libre Financultura por dicha en Instagram. Estuve durante mucho tiempo buscando lugares de asesoría financiera y así fue como encontré la página de ellos. Estuve buscando lugares de asesoría financiera porque el año pasado mi familia se encontraba en una crisis. Nosotros somos tres, mi mamá, mi hermana y yo. Mi mamá pierde su trabajo el año pasado, lo que significó un golpe bastante fuerte para nosotros como familia porque mi mamá era el ingreso principal de la casa. No contábamos con ningún otro ingreso fuera de mi salario. Entonces, en ese momento tuvimos que utilizar mi salario para sufragar los gastos de tres personas y adicionalmente pagar las deudas. El año pasado le debíamos a todo el mundo, debíamos a bancos, a Goyo, Instacredit, Beto, etc. No teníamos capacidad de pago. Al mi mamá no tener su salario, las deudas solamente se siguieron acumulando, las cuotas fueron subiendo. En noviembre del año pasado mi mamá consigue trabajo, lo cual no significó una salida de nuestros problemas porque lo único que significó era que ya teníamos una manera de pagar nuestras deudas, sin embargo, teníamos muchas deudas. Ahí fue como familia, nos decidimos a pagar plan de acción en diciembre del año pasado. En la sesión de plan de acción, Gus nos mostró una realidad en la que nos encontrábamos, o sea, llenos de deudas. Nos explicó varios métodos de cómo controlar los gastos para poder ir saliendo de las deudas, cómo hacer un mejor uso de los ingresos y adicional nos explica el método de la bola de nieve. El método de la bola de nieve nos permite que a junio de este año yo les pueda decir que nosotros no contamos ni con el 80, bueno, sí, ni con el 80% de las deudas. Hemos salido de 4 de 6 deudas. No nos encontramos 100% libres de deudas, sin embargo, la situación en la que nos encontramos actualmente es una situación 180 grados distinta a la situación en la que nos encontrábamos en junio del año pasado. En junio del año pasado nos sentíamos asfixiados, abogados por todas las deudas que teníamos, mientras que en junio de este año nos sentimos agradecidos por la decisión que tomamos y positivos en que vamos a llegar a salir en algún momento del 100% de las deudas. Ahorita somos una familia con hábitos financieros distintos y es por ello que yo quisiera motivar a cualquier persona que se sintiera dudosa de pagar plan de acción a que lo vea como una inversión. Es una sesión personalizada en donde se dedican 100% a ver qué es lo que nosotros tenemos como necesidad y cómo salir de ello. Entonces no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión, porque nosotros como familia les estamos eternamente agradecidos a Gus y Mari por el tiempo que nos dedicaron y por los consejos que nos dieron. Como mencioné anteriormente, no hemos salido al 100% de las deudas, pero sabemos que en algún momento va a pasar. Por ello les estamos eternamente agradecidos a Financultura y motivamos a cualquier persona que se sienta dudosa de que lo haga y de que va a ver que no se va a arrepentir.